Si no le es posible, quédese sentado, pero si le es posible, ayúdenos a cantar y a darle la gloria al Señor esta noche. Cante con nosotros así, dígale. A ti será mi alabanza en la congregación, en la congregación. Te cantaré, te cantaré, me alabaré, tu nombre, tu nombre, Señor, a ti, Señor. A ti será mi alabanza en la congregación, en la congregación. Yo te cantaré, te cantaré, me alabaré, tu nombre, Señor. Dile por última vez a ti, Señor, a ti será mi alabanza en la congregación, en la congregación. Y te cantaré, te cantaré, me alabaré, tu nombre, Señor. Dile aleluya, 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 aleluya. Dile al Señor, aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya. Aleluya, 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 al Señor, mi socorro. Mi socorro viene de ti, mi socorro viene de ti, mi socorro viene de ti, mi ayuda está puesta, solo en ti. Mi socorro viene de ti, mi socorro viene de ti, mi ayuda viene de ti, mi socorro viene de ti. Mi socorro viene de ti, mi socorro viene de ti, mi socorro viene de ti, Señor. Es una iglesia que cree que nuestro socorro viene de lo alto, de lo sublime, Señor, de ti. Queremos darte toda la honra y toda la gloria a ti, Rey de reyes y Señor de señores. Dale el mejor de los aplausos a él esta noche. Dale la gloria a él que se la merece. Quiero invitarte que saludes al que tiene cerca con un apretón de mano fuerte, una sonrisa y dígale qué guapo, qué guapa vino esta noche. Aproveche de darle un piropo y aunque le vea la misma ropa de fin de inicio de año, dígale qué excelente traje se anda estrenando, qué buen estreno anda esta noche. Dígale, trate de hablarle bonito al hermano que tiene cerca. Quizás ahora nadie le ha dicho una frase bonita, tírele un piropo santo y dígale qué guapesa la que Dios hizo. Y juntos cantamos y decimos, pon aceite en mi vida, Señor. ¿Cuántos quieren aceite? Arriba la mano de todo aquel que no quiere aceite. Arriba la mano de todos los que quieren aceite. Vamos a ver. Cantamos juntos y decimos, pon aceite. Pon aceite en mi vida, Señor. A ver cómo canta la iglesia, por ahí voy a llegar. De tu fuego en mi corazón, pon aceite en mi vida, Señor. Mi lámpara aviva. Pon aceite en mi vida, Señor. De tu fuego en mi corazón. Pon aceite en mi vida, Señor. Mi lámpara aviva. Y me gozaré. Cuánto se alegra. Y me alegraré. Él me ha vestido del lino fino, del gozo de su salvación. Y me gozaré. Y me gozaré. Yo me alegraré. Convidado he sido a la bodas. A mi rey pronto veré. Me parece que por ahí voy, parece que usted pueda cantar con nosotros esta noche. Pon aceite en mi vida, Señor. Vamos a arrancar por aquí. De tu fuego en mi corazón. Pon aceite. Pon aceite en mi vida, Señor. Mi lámpara aviva. Alonso, por aceite. Pon aceite en mi vida, Señor. De tu fuego en mi corazón. Pon aceite en mi vida, Señor. Mi lámpara aviva. Y me gozaré. Y me alegraré. Él me ha vestido del lino fino. Del gozo de su salvación. Y me gozaré. Y me gozaré. Y me alegraré. Y me alegraré. Hermana, échalo. Convidado he sido a la boda. A mi rey pronto veré. ¿Cuántos pueden dar un grito de júbilo? Un grito de júbilo. A ver cómo suenan esos instrumentos. Y me gozaré. Y me alegraré. Y me alegraré. Él me ha vestido del lino fino. Del gozo de su salvación. Y me gozaré. Y me alegraré. Convidado he sido a la boda. A mi rey pronto veré. A ver, ¿cuántos pueden aplaudir así? Los mayores de cien años no lo hagan. Un grito fuerte.